Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue el fin del pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue el fin del pasado Te amo, te amo, te amo Y quiero creer, por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi infidelidad Y ahora me dices que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue el fin del pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue el fin del pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue el fin del pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no me vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir No dejemos que el fuego se apague